Buenos días, Virginia. Buenos días. ¿Y hoy dónde estamos? Hoy estamos en el Bioparque, en Valencia. Aquí tenemos el elefante. Y ahí vamos, ¿no? Ahí está la entrada. Y vamos rapidito porque estamos pasados de hora. Bueno, al lío, Virginia. Vamos a ver qué tal está. Y bueno, antes de entrar, no olviden suscribirse, que no se está suscribiendo nadie. Y dejarnos un comentario. Vamos ahí, Virginia. ¿Dónde está? Uy, sí, hay un marrón. Ya vamos a correr. Ya no corre. Debe marrones, igual. Mira, 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 está comiendo. Mira cómo comien. Mira, 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 mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.